Una mala salida señores, una mala salida, vuelven al partidor señores todos, vuelven al partidor señores, estamos en la hermosa ciudad de Tarapoto, con la choperita, la choperita señores, el hermoso deporte que está dando la hora, la fiebre de las choperas, la fiebre de las choperas, el señor Fez se está mandando a alinear nuevamente, vamos a ver señores, vamos a ver señores, estamos en la hermosa ciudad de Tarapoto, el señor Fez levanta su banderín, camino unos pasos señores, el chino Chan los mira, los migres señores, va a ver que el señor alineador de el visto bueno para soltarlos, vamos a ver señores, en esta manga está Jet Bubba, en esta manga están los Yogi's, en esta manga está la gente de Juan Guerra, van a soltar el señor banderín, agarra, soltaron, soltaron señores, soltaron la manga, primer puesto Yogi, primer puesto Yogi, Yogi en la punta señores, Yogi en la punta, Gato y Roya les tengo las mejores transmisiones en vivo, videos excelentes para el Perú, para el mundo, lo viene persiguiendo Jet Bubba, entran al túnel señores, la primera curva, salen señores, primer puesto Yogi, se mantiene, segundo puesto el otro Yogi señores, ándole duro, tercer puesto Jet Bubba, Jet Bubba en tercer puesto, Jet Bubba en medio de los Yogi's, la gente de Juan Guerra también señores, esto es el hermoso deporte señores, que cada día más sigue creciendo, que cada día más, vayan señores, miren, ahí vienen señores peleando, lo viene Jet Bubba, Jet Bubba señores, Jet Bubba con Yogi, Jet Bubba señores, las choperitas señores, esto es el deporte que cada día más sigue creciendo, las choperitas, la fiebre de las choperas señores, en primer puesto lo tenemos a Jet Bubba, segundo puesto Yogi, tercer puesto Yogi, parece que cuarto puesto el agente de Juan Guerra, ahí lo viene señores, en primer puesto, primer puesto lo tenemos señores, al popular Jet Bubba, segundo puesto Yogi, tercer puesto Yogi, cuarto puesto Juan Guerra, quinto puesto parece que es los hermanos Delgado, quinto puesto parece que es a los hermanos Delgado señores, ahí estamos, en Hacienda Racing Cross, carretera Rico Ricocha, lo viene persiguiendo señores, vamos a ver señores de los hermanos Delgado, 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 estamos señores, en la hermosa ciudad de Juan Guerra, Tarapoto señores, Juan Guerra, en cuarto puesto, señores dándole duro al hermoso deporte, en primer puesto lo tenemos a Jet Bubba, segundo puesto Yogi, tercer puesto la otra moto Yogi, cuarto puesto Juan Guerra, quinto puesto los hermanos Delgado, estamos en Tarapoto señores, Tarapoto, Tarapoto, la capital de los hermosos deportes extremos, ahí viene Jet Bubba, ahí viene señores Yogi, hermano Delgado, quinto, Jet Bubba viene marcando diferencias señores, adelante como un rayo, seguimos señores transmitiendo en vivo, grabando los videos excelentes, y llegamos gracias a Aceros Amazonas, Aceros Calimar, a la gente de Olympu Motor, primer puesto lo tenemos señores, al popular Jet Bubba, Jet Bubba señores, comandante del grupo, primer puesto Jet Bubba señores, segundo puesto la moto Yogi, otro Yogi, el deporte que está dando la hora, las choperitas, ahí viene señores Jet Bubba, Jet Bubba en la punta, segundo puesto lo tenemos a Yogi, tercer puesto el otro Yogi, cuarto puesto la gente Juan Guerra, quinto puesto los hermanos Delgado, los hermanos Delgado lo vienen peleando, pero ahí lo viene a parecer señores, Jet Bubba comandando, segundo puesto Yogi, tercer puesto el otro Yogi, cuarto puesto, hermanos Delgado vienen peleando, parece que es la última vuelta señores, estamos en el circuito, en el mejor circuito del Perú, Hacienda Racing Cross, con la categoría las choperitas, las choperitas, haciendo todo lo posible el deporte, la fiebre, la fiebre, la fiebre de las choperas, Gato y Nogalestén señores, Jet Bubba participando señores, ahí vienen señores, peneando, buena diferencia, viene sacando Jet Bubba, nada señores, Yogi lo viene apretando, ya Yogi lo viene persiguiendo, el otro Yogi señores, ahí está con el hermano Delgado peleando, estamos en el circuito, Hacienda Racing Cross, carretera Ricuricocha, Jet Bubba, Yogi, hermanos Delgado, el deporte que está dando la hora, la fiebre de las choperitas, vamos señores, vamos señores, vamos a ver señores, vamos a ver, buena manga señores, este deporte también está dando la hora, en la selva peruana, Jet Bubba, segundo puesto Yogi, estas dos se vienen dando, de igual a igual, de igual a igual, de igual a igual, Ganturio Alistín, trabajando por los hermosos deportes extremos, la fiebre de las choperitas, primer puesto Jet Bubba, Yogi, segundo puesto, tercer puesto Yogi, cuarto puesto, la gente de Juan Guerri, quinto puesto, los hermanos Delgado.